Bueno, son las 11.20 de la mañana, 4 horitas desde el refugio de Grajales hasta el Cerrata, vamos a hacer cumbre ¡Cumbre en el Cerrata! Impresionante, sábado 26 de octubre de 2019 ¡Vamos, carajo! Unas vistas preciosas Ahí tenemos un penitente El almacenes La concagua El soldado Soler Pico Quebrada Blanca El Amarillo Si no me equivoco es el Tolosa Seguimos por acá con el Pico Bonito Los Gemelos Y bueno, más acá no me acuerdo mucho Pero bueno, es unas vistas de acá increíbles con unos cerros espectaculares Hermosa cumbre Y ahora a bajar Por ahí Por allá Por abajo Atrás de ese Y nos metemos en la quebrada Tenemos que ir para allá ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Gracias.